en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar garuda linux desde cero para ello simplemente tenemos que buscar garuda linux y que nos aparezca esto le damos al primer link o nos fijamos en el link que aparece en pantalla luego que estamos en la página principal le damos a download o descargas dependiendo el idioma que ustedes tengan que va a aparecer aquí bajamos o deslizamos un poquito y aquí van a aparecer varias versiones en mi caso yo voy a descargar la versión que se llama way fire que es esta de aquí o web pide en español le damos a downland y yo voy a descargar front source ports aquí la descarga son un poquito más rápidas y más efectivas yo espero cinco segundos qué pasa yo lo voy a mandar al escritorio para poder encontrar lo más fácil le doy a guardar luego de guardar queremos hacer yo lo voy a apostar porque ya no tengo los siguientes es que arriesgar rufus rufus es una herramienta que la vamos a googlear así normal grupos tenemos a primer link es una herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una ocv que debe ser de 8 o 4 gb le doy a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan la voy a guardar luego de guardar minimizó esto para irme al escritorio y estos son los archivos que vamos a necesitar le doy un clic derecho y ejecutar como administrador aquí conectamos nuestra usb lo que el programa ha reconocido la usb le damos a seleccionar o select luego de ello en mi caso el archivo está en el escritorio en su caso estar en descarga buscamos el archivo le damos un clic encima del archivo y luego un clic en abrir luego en abrir apreciar esto le damos a aceptar y empezar que nos va a decir aquí que la usb va a perder todo lo que está dentro porque se va a formatear y va a comenzar el proceso de instalación en la usb luego de ello que va a pasar va a aparecer esto le damos a cerrar y apagamos la pc para entrar al modo píos el modo vídeos en esa pc lo primero que debemos hacer antes de entrar el modo vídeo es conectar la usb luego darle a encender y pulsar f2 para entrar el modo píos el modo píos varía correspondiente a la computadora en este caso es f2 pero deben de buscar su modelo y su computadora pero poner a general o lo más estándar es eso ahora cabeza crece aquí nos vamos a mover por las flechas para izquierda derecha arriba y abajo nos vamos a mover dos veces hacia la derecha para que para llegar hacia donde dice security y security bajamos hacia donde dice se quiere put va a estar y nevo o en hable damos un ente seleccionamos dice y volvemos a dar inter luego de ello le damos un clic hacia la derecha de nuevo o a las flechas a la derecha y bajamos hasta donde dice el nombre de nuestra vez o ese dice usb flash drive lo seleccionamos le damos a f6 las veces que sea necesario para que esté en el primer lugar luego está en el primer lugar que debemos hacer le debemos dar a f10 y un interés y la computadora se debe reiniciar para guardar los cambios le damos a inter aquí y la computadora se tiene que reiniciar lo haga la computadora ha arrancado puede que aparezca eso o debe de aparecer eso y que debemos hacer o seleccionar debemos seleccionar boot a boy pro padres drivers y damos un inter o un clic a la derecha la flecha hacia la derecha aquí va a comenzar a cargar esos script verificando los archivos que estén de una manera correcta de una manera que no se corrompan y que no o que no estén corrompidos y aparecer aquí aquí va a comenzar a cargar estos scripts de modo azul y ya la computadora ya ha comenzado a arrancar el programa de instalación de pre instalación que debemos hacer aquí aquí simplemente donde está el idioma que en este caso es inglés le debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia de nuestro idioma de preferencia como por ejemplo italiano o alemán español y en mi caso voy a seleccionar español méxico qué pasa luego que seleccionamos el idioma eso se va a acceder un poquito y que debemos hacer bueno debemos darle a ese botón que dice siguiente y aquí luego darle siguiente vamos a seleccionar la ubicación de nosotros para seleccionar la zona horaria correspondiente a nuestra ubicación luego de llegamos a siguiente y la distribución del teclado si está en español inglés o el idioma de su preferencia verifiquen eso y seleccionar el idioma luego seleccionar el idioma que demostrarle demostrarle a siguiente y llega a la parte más importante que es la forma de instalación donde se va a guardar el sistema la primera forma de instalación nos va a permitir instalar el sistema junto a windows pero qué pasa con eso esa barrita que podemos ampliar o disminuir podemos coger almacenamiento libre o no de algún sistema de una partición pero qué pasa podemos dañar el sistema o dañar algún archivo que no queremos dañar para eso está la segunda opción pero para ello simplemente tenemos que tener una precisión brevemente hecha para poder instalar el sistema junto a windows o junto a otro sistema por así decirlo pero también está la opción que yo les recomiendo que es la opción la tercera opción que es que va a formatear el disco y va a hacer una instalación totalmente limpia de una manera más clara y está la cuarta opción la parte opción aquí vamos a crear una partición por si ustedes quieren crear una partición y arrancar junto a windows o junto a otro sistema le damos a siguiente y luego de la siguiente seleccionamos el nombre de usuario y contraseña que queremos darle la computadora damos a siguiente y va a aparecer esto esto es lo que todo lo que hemos hecho y para darle más siguiente o para completar los otros pasos le damos simplemente siguiente y nos va a aparecer algo así que no va a haber un paso hacia atrás que se va a formatear o se van a eliminar ciertas particiones y aquí el sistema se ha comenzado a instalar y aquí ya dice más se ha instalado una manera correcta cabe destacar que eso puede durar unos 15 o 20 minutos dependiendo de su computadora o usb cada momento de espera le damos a siguiente y que debemos hacer aquí luego que la computadora se ha apagado debemos sacar la usb luego de ello la computadora arranque arranca con este menú tenemos y seleccionaron la primera o segunda opción de instalación aquí les va a aparecer el menú para seleccionar windows o el sistema que esté o que ustedes quieran que aparezca junto a este y seleccionamos una u otro sistema de listos aquí el sistema ha comenzado a instalarse a la post instalación o la el la primera carga luego de la primera la idea la instalación per se luego de ello le damos al login ponemos nuestra contraseña y aquí nos dice si queremos actualizar los paquetes yo le doy así pero queremos tener debemos tener una conexión de internet ya sea por cable ethernet o una forma inalámbrica yo por ejemplo le conecte el cable o simplemente le damos a conectarse por alguna forma de internet qué pasa aquí se va a comenzar a descargar le damos a que sí para que se actualicen los repositorios para poder descargar aplicaciones en la tienda de aplicaciones y nos va a aparecer unos segundos diferentes menús para el premio descargar zoom descargar office microsoft teams y diferentes cosas que vamos tachando una por una y luego nos va a pedir de ese o n sí o no si queremos instalar cada cosa y nos va a pedir también la contraseña para poder accesar a todo esto yo les recomiendo que lean cada paso y si quiere instalar un sistema de primática y si no saben algo lo google para que instalen todo lo necesario para ustedes pero para hacer trabajos y ese tipo de cosas gracias por ver el vídeo